Gracias Juan Raúl, y para finalizar les contamos que en Los Ángeles, California, se llevó a cabo la entrega número 83 de los premios Oscar. El discurso del Rey se convirtió en la cinta triunfadora de la noche, conquistó las estatuillas a Mejor Película, Director, Actor Principal y Guión Original. El discurso del Rey, dirigida por el inglés Tom Hooper, se convirtió en la película más galardonada de este año. La producción recibió premios de la Academia en las categorías de Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, otorgado a Colin Firth y Mejor Guión Original, concedido a David Seidler. Gracias a todos los miembros de la Academia, este es un honor extraordinario, me gustaría felicitar a mis compañeros nominados, Darren, David, Joel y Dan, su trabajo este año ha sido extraordinario y un honor para mí ser nominado al lado de todos ustedes. Gracias a mis maravillosos actores, el triángulo de amor del hombre que es Colin Firth, Jeffrey, Rush y yo. Las expectativas sobre el galardón que se llevaría Natalie Portman se cumplieron. La artista israelí se llevó el premio a Mejor Actriz por su papel de bailarina en el drama El Cisne Negro del director Darren Aronofsky. Esto es una locura realmente, el premio fue por ir a trabajar con mis compañeros nominados, estoy muy impresionada, estoy muy agradecida de llegar a hacer el trabajo que hago. Otras producciones también fueron galardonadas pero en categorías inferiores, El Origen obtuvo cuatro premios, Red Social tres. Dos premios recibieron Toy Story 3, El Ganador y Alicia en el País de las Maravillas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!